Música Bienvenidos y hermosas, bienvenidos a su canal recetas de cocina y mas Hoy les trago una deliciosa agua fresca de frutas que les va a super encantar Vengan a los ingredientes que vamos a usar Yo ya la tengo aquí muy fácil para que no les alargue el video, ya pelé los mangos y ya pelé la papaya Vamos a usar la mitad de una papaya, tres manzanas, tres mangos bien maduritos Yo sé que estén bien maduritos para que tu agua te salga como la de recetas de cocina y mas Están bien maduros mis mangos Vamos a usar una bandejita de fresas Vamos, también aquí tengo crema pastelera Esa yo la tengo acá en el refre, por eso no la Disculpen Yo no quiero que miren los seis también Esta es muy delicada, tienes que tenerla Ok, aquí tengo yo cuatro tazas de crema pastelera Si tu no encuentras, bueno yo esta la compro en grande porque yo la uso mucho Pero si donde tu vives no la encuentras puedes usar esta que es la misma Estas cremas son para usar, para hacer con agua Hasta para hacer tus tortas de huevo Ya te estoy diciendo toda la receta completa Esta es una crema, es para que le de una cremosidad a tus cosas Hasta las pastas que tu hagas, ok Vamos, ya les dije cuatro tazas Un litro de leche todo uso Dos litros de agua Una taza de azúcar Una lata de leche Condensada Vainilla Si tu no tienes la lata de leche condensada puedes usar azúcar o viceversa cualquiera Esta o esta la que tu quieras no pasa nada Ok, pues vamos a la prepa Aquí tengo ya mi garrafa para el agua Esta es de ocho litros Yo tengo eso porque acuérdense que con el hielo y la fruta ella va a crecer Y no le tengo que meter los ocho litros, ok Pero aquí tengo lo que les dije, lo que son un litro, tres litros Más esta, perdón, dos litros y un litro, ok Más esta y el hielo que le vamos a poner Pero mi garrafa es de ocho litros Vamos a picar las cosas Y seguimos Para tener todo listo, aquí esta Vamos a agregar el azúcar Que tu agua esta a temperatura ambiente Porque si tu agua no esta a temperatura ambiente Se te va a hacer un desastre Y no se va a disolver rápido el azúcar Y no se va a comer Vamos a darle una pasadita a esta Porque esta es muy espesa Para que no te quede como tipo nata arriba de la leche Mira Es muy importante todo esto Vamos a licuarla un poquito aquí nada más Ahora se lo vamos a agregar Nada más para enjuagar el vaso con la misma Ahora vamos a ponerle el litro de leche de una vez Ahí está Retiramos esto De los dos litros de agua que les platicé Yo aquí dejé para estar licuando No importa aquí mismo vamos a licuar En este vaso no pasa nada Y así vamos a seguir con cada uno con todo Pregamos agua Ya está en agua yo guardé acá dos tapas Ya la última Y así te queda esta deliciosa agua Vamos a ponerle una cucharada de vainilla con la que te comes tu sopa Y le vamos a agregar el hielo Y le vamos a agregar el hielo Para cualquier ocasión Mira Así te queda Te la quise presentar antes de que le pongan Para que se infrime Ok Vamos a agregar Y está súper grande Ah y me quisiera que estuvieran aquí de verdad Para que tomaran esta agua que la probaran Les diera súper encantar Pero no sé que la van a preparar Y me van a comentar Que les encantó Y dejamos esto Que lo vamos a ocupar Ahorita Pues aquí están mis hermosos Así tú lo puedes preparar con trocitos de fresa Si es para tu casa Si es para negocio Pues ya piénsale mucho Porque la fruta es muy cara Le puedes poner canela Yo dejé ese para ponerle canela Mira hermosa Y mis hermosos Porque luego hay suscriptores celosos Que dicen que también ellos cocinan Yo sé que también los hombres cocinan Y es delicioso Ok Tú le puedes poner canela Y sabe delicioso Ah otra cosita Aquí en California Los venden así Ok Y aquí está Aquí tiene Creo que son de 32 onzas Cada Cada vasito Así te lo venden Hacemos aquí verdad Pues si tú lo quieres para negocio Pues puedes comprar Si no te compras los que tú quieras Pues que sean Donde tú vivas Donde haya Pues que te puedo decir Que yo la voy a probar Porque la verdad Está súper deliciosa Con permiso Y tengo muchísimo calor Ahora trabajé demasiado Con permiso De azúcar quedó Porque ya les dije Que la crema Tiene Está dulce La taza que le puse de azúcar Y la La hechita que le puse Con esa suficiente Te quedó súper deliciosa Con permiso Mis hermosas Está riquísima 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 Esta agua de frutas Prepárala Y con esta canela La verdad que sabe rica No puedes parar De dejar de tomarla Con la canela Te queda riquísima Prepara esta delicia Mis hermosos Ya te lo dije Para tus ventas Para tus Tus piezas Para lo que tú quieras Para cualquier ocasión Para cualquier evento Hasta para que la lleves Para con tu familia En un parque En una reunión Para todo eso Les va súper encantar Y te van a preguntar ¿Dónde aprendiste Esta agua tan deliciosa Que está súper cremosita? La verdad Tengo varias recetas De estas aguas Súper deliciosas Cremositas Que te van súper encantar Les vas a decir De recetas de cocina Y más Vayan a mirarlo Y me vas a ayudar muchísimo Pues que te puedo decir No se te olvide Activar la campanita Dale dedito arriba Coméntame Me ayuda muchísimo Si eres nuevo Ha llegado a tu canal Eres bienvenido Saludos Un fuerte abrazo Y besitos a la distancia Que te puedo decir Mis hermosos Que la prepares Y me comentes Que te súper encantó Está súper deliciosa Me vas a decir Que te súper encantó Y aunque nunca has probado Esta agua Pues ahora te va a encantar Nos vemos en el próximo Veo de recetas De cocina Y más Que no se me olvide nada Los amo mucho Saludos y bendiciones Mis hermosos Y mis hermosas Adiós Adiós